La recuperación de YPF, ¿cuándo se produce la recuperación de YPF? Cuando comenzamos a tener déficit energético, no fue una decisión tomada a locas, no fue una decisión de carácter dogmático o ideológico, fue una decisión basada en la necesidad, una decisión basada en la necesidad de recuperar el control de un instrumento, el energético, que ningún país pone en manos del mercado, se asocia con el mercado para desarrollarlo. Desde que retomamos el control de YPF, se acabaron las largas colas que siempre había todos los fines de semana, largos o cuando querían presionar por el tipo del precio que comenzaba a escasear el combustible y veíamos en todas las estaciones de servicio largas filas de coches, se acabó a partir de que el Estado recuperó el control. Se acabó también la declinación que había en materia de producción y en materia de aumento de reservas. Veníamos declinando, veníamos con déficit energético y precisamente a partir de esta recuperación por parte del rol del Estado, se opera esto que no es magia, lo vuelvo a repetir, sino es inversión y decisión política y convicción acerca de cuál es el rol del Estado. Muchos reniegan del rol del Estado, inclusive muchas veces los empresarios reniegan en el rol del Estado, cuando se decidió la recuperación de YPF estaba prácticamente en 110 dólares el Brent, hoy está en 48,92, una caída de precio de más del 50%. ¿Qué hubiera pasado si YPF no estuviera, si el Estado no tuviera la política que tuvo? Hubiera pasado lo que pasa en el siguiente gráfico. Ahí están, todo lo que ustedes ven en Colorado es el mundo, es Estados Unidos, es África, es Brasil, todos cayeron en la producción, en la actividad de perforación que es precisamente la que genera actividad económica, puestos de trabajo. Solamente Argentina está en verde, aumentando con la caída del petróleo un 5% en la actividad de perforación. ¿Y esto por qué se hace? Porque le estamos pagando a los empresarios más de lo que es el precio internacional. Ahí no escuchamos ninguna queja por parte de los empresarios. Yo sé que muchas veces se quejan porque el Estado interviene, deberían también enojarse ahora que está interviniendo a favor de ellos. Como ustedes ven, el Estado siempre es necesario y cuando está conducido desde los intereses nacionales, los empresarios tienen que estar tranquilos porque nunca va a ser para perjudicar a los empresarios. No porque estemos enamorados de los empresarios, sino porque estamos enamorados de lo que ellos producen, que es trabajo para todos los argentinos. Si uno escucha por allí algunos que parecían empresarios y que fueron muy opositores a todas las políticas en materia energética que llevó a cabo este gobierno desde el año 2003 a la fecha, pero que ahora devinieron de empresarios en candidatos a ministros a ministros de los opositores, uno advierte entonces que no había una convicción acerca del libre mercado y del Estado. Había simplemente una inclinación clara política hacia otro partido político opositor del gobierno. El problema es cuando los opositores se disfrazan, sobre todo en el sector privado, de libre mercadistas y no dicen claramente que están alineados con un sector político. Entonces digo yo, a los que criticaban tan fuertemente la intervención del Estado, ¿qué hacemos hoy con este Estado y con este compromiso que adopta Daniel Scioli de seguir con estas políticas y de incrementarlas y de profundizarlas y de sostenerlas? Porque esto es fundamental para toda la actividad. ¿Qué dicen de esta intervención del Estado cuando le estamos pagando más de lo que el mercado internacional les paga en una commodity, que como ustedes saben, como todo commodity, no tiene precios nacionales, sino que es una variable de carácter internacional? Si fueran coherentes deberían decir, no, déjennos perder plata o déjennos bajar los equipos, déjennos echar gente. Bueno, señores, entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? No aferrarnos a dogmas, porque los que nos acusan a nosotros de dogmáticos y ideologizados, ellos son muchos más dogmáticos y ideologizados que nosotros. Hoy tenemos una empresa nacional, y esto es lo importante, que puede precisamente articular como líder en el mercado al resto también de las empresas. YPF es una de las 2.000 empresas más importantes del mundo y es la empresa más grande que tiene el país.